Hay que hacer la acción, pelota quieta para el equipo, Colomino Blanc, que toma la curva, el rechazo de López, que cambió la banda, arranca para pegarle, Gómez, y la pelota al fondo de la portería, golazo. Gol. De Independiente Santa Fe, pero quién más, sino él, Jonathan Gómez, camisa 11, el minuto 7 de la edad inicial para decir que ya Santa Fe le gana 1 por 0 a Cobresal de Chile, aprovecha el rebote y clava el derechazo abajo al ras de piso, imposible para acuerdo, él es el protagonista del gol en Fox Sports. Efectividad al 100% en Independiente Santa Fe, primera llegada, primer gol, primer rebote ganado además, porque los dos anteriores los había perdido el conjunto cardenal y son fundamentales, ese balón muerto es clave para tomar una defensa que intenta salir y está comenzando a sentir la vena goleadora, Jonathan Gómez, porque venía de marcar un golazo el fin de semana, más allá de la derrota de Santa Fe ante Medellín, en condición de visitante, y aquí con un gol de... Coge por la punta, a ver el pase para Juan Daniel Rola, el centro cortará para Carlos Rivas, quien llega y se asoma, atención con este remate que queda con Gómez, la pelota al fondo de la portería, golazo... ¡Gol! ¡Gol! De Independiente Santa Fe, pero ¿quién más sino usted, señor? Jonathan Gómez, camisa 11, al minuto 39 de la etapa inicial, usted como siempre recogiendo esos rebotes y rematando a red de piso, para clavar el segundo del cuadro colombiano sobre Cobresal, Jonathan Gómez, el protagonista del gol en Fox Sports. Ah, que no hay tiempo para dar un pase más, siempre habrá tiempo para dar uno más, y qué fe, qué confianza la que le tiene Tecillo a Jonathan Gómez, goles que conquistan corazones, partidos que conquistan aficiones, este de Jonathan Gómez, porque se está vaciando en lo físico, en el trabajo de recuperación de... La cómoda televidente de Fox Sports, en beneficio del equipo al Pirrojo, arranca, le pega, ahora sí, la pelota de Tecillo al fondo de la portería, golazo, llegó con una total libertad, gol, de Independiente Santa Fe, minuto 73 del compromiso en el estadio, el Campín de Bogotá, pero quién más sino él, Tecillo abajo la picó, en el área chica, para marcar el tercero del conjunto, el Pirrojo sobre Cobresal de Chile, él es el hombre marcado con la camisa 21, y el protagonista del gol en Fox Sports. Y la bienvenida, no, que le da Tecillo al partido, tanto a Poblete, como al propio Sandoval, que eran los dos que quedaban retratados, decíamos, estos muchachos cabecean hasta bloques de concreto, en defensa, en ataque lo cabecean todo, y es otro de los atributos que tiene este Independiente Santa Fe, y esta es una alternativa que te hace ganar partido.